Hola, soy Guti Gálvez, bienvenidos a La Pepa. Hoy estamos lunes 27 de febrero del año 2023. Hoy empezamos con el gobierno regional de Ángeles. Lo que va a revelar hoy nuestro equipo de investigación es una exclusiva para La Pepa y Guadalas Noticias. Se trata de las secuelas de conducta inmoral y presuntos actos de corrupción, de la gestión de Henry Borja Cruzado y sus funcionarios de confianza. Hoy hablaremos del economista cajamarquino Carlos Merino Ramírez, el exjefe de Unidad Formuladora, oficina que se encargaba de formular y evaluar proyectos para convertirlos en perfiles. Merino, de quien defendía el avance de su todo proyecto, fue uno de los que por más de un año congeló el proyecto del Hospital 3-1 para Guadalas y recién luego de varias marchas de la población tuvo que entender la necesidad de todos los ancashinos. Para recordar vamos a escuchar las declaraciones de Henry Borja Cruzado poniendo en excusas ante la demora del Hospital 3-1. En este video aparece una persona de contextura gruesa, gordito, y se trata del economista de quien estamos hablando. No nos oponemos a que se ejecute el Hospital 3-1, para nada. Nosotros en todo momento estamos demostrando la predisposición de hacer el mejoramiento del Hospital Víctor Ramos Guardia, el 2-2 y también un 3-1. Pero también hay que entender y dar conocer a la población que el inicio de la elaboración del perfil a través de Antamina debió iniciarse en noviembre del 2020, como ellos mismos lo dicen. Sin embargo, ya pasaron cinco meses y aún no tenemos nada concreto. Pero, ¿cuál es la novedad de hoy? Resulta que la gestión de el ex gobernador Henry Borja contrató al economista Carlos Merino como locador de servicios, contrato por terceros y sin vínculo a la institución. Esto por más de un año y con el jugoso sueldo de 8 mil soles. A pesar de ser únicamente locador y supuestamente no tener vínculo, el economista Carlos Merino dirigía a una oficina. La oficina de la unidad formuladora es responsable de viabilizar el inicio de cualquier proyecto en el gobierno regional de ambos. En pocas palabras, él no tenía vínculos según su contrato de localación. Solo prestaba servicios específicos, pero en la práctica recibía indicaciones y impartía órdenes, lo cual le generó vínculo con la institución. Repito, todo esto por más de un año. El 9 de enero del año 2023, el señor Carlos Merino, ya en la gestión de Coqui Noriega, fue despedido de este importante caro para ser reemplazado por la economista Yanina Granado Rosas en la jefatura de la unidad formuladora. Por eso, el 26 de enero de este año, el señor Carlos Merino demandó en materia laboral al gobernador Coqui Noriega y al abogado Leobardo Lavado, procurador de confianza de Henry Borja, como sus empleadores del gobierno regional de Ancas. En esta demanda, pide antiéticamente, porque él sabía que Henry Borja lo contrató mal, que pase a tener contrato permanente y que ingrese a planillas ganando la febrera suma de 8 mil soles, una cachetada a la pobreza. Y el colmo de la conchudez, discúlpenme, pero no hay otro nombre. Este señor cajamarquino quiere nombrarse de por vida en la región Ancas y retornar como nombrado en el cargo de la jefatura de unidad formuladora, pues fue el último cargo que él tuvo. Finalmente y lamentablemente, el gobierno regional de Ancas tendrá que pagarles a sus abogados por este proceso. Estamos investigando a alguno de esos abogados por tratarse de una red de amigos y ex trabajadores de la región Ancas que simplemente han visto el lucro para volverse millonarios en nuestras caras. Y para el colmo, se trata de una persona que ha delinquido, es decir, sentenciado. El diario de la República reveló que en marzo del año pasado, cuando estaba trabajando en la región Ancas, fue sentenciado por negociación incompratible junto al exalcalde de Tembladera, en Cajamarca. Todo una joyita. Señor gobernador Coqui Noriega, señores consejeros regionales, señores del Poder Judicial. Pedimos que defienda los intereses de todos los ancasinos y no mantengamos más gente que simplemente ha causado retraso a nuestra región. Finalmente, no esperamos una buena defensa del procurador porque es otro hombre de confianza de Henry Borja. Ojalá que sobre todo los actuales consejeros se pongan las piedras fiscalizando y denunciando a las irregularidades de la ex gestión. Regresamos con los titulares. Ya hablando del gobierno regional de Ancas y de quienes deben fiscalizar a las autoridades del Ejecutivo Regional, ayer circuló en las redes sociales información sobre el proceso judicial que afronta el consejero regional por casma Andy Richard Montes Pidentel, a quien lo investigan por colusión e interjuicio de la Municipalidad Estatal de Los Conchucos en la provincia de Payasca. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido cuatro años de cárcel en contra del consejero regional Montes y la inhabilitación para ejercer cargo público por el mismo periodo. Ahora, vamos a empezar con las vacancias y suspensiones. ¿Qué tipo de autoridades hemos elegido? Vayamos a reflexionar. Seguimos en el Consejo Regional de Ancas, periodo 2023-2026. ¿Usted conoce su producción de fiscalización? Ojo, que todos ya han cobrado sus dietas de enero y febrero. Ah, y resulta que el fin de semana nuestro amigo consejero por la provincia de Guari, Víctor Pimentel, más conocido como Japa Lampapacho, se puso nostálgico en el TikTok. Se puso a cantar una canción, al parecer, intentando olvidar algo. No contento con eso, le cantó a todas las ingratas recordándoles que tienen que llamar. Al margen de las bromas, recordemos que entre el año 2019 y 2020, su antecesora, la consejera por la provincia de Guari, Tatiana Chávez, también publicó algunos TikToks. Cabe en la casualidad que ambos fueron elegidos como consejeros por la provincia de Guari. Ambos son artistas vernaculares y parece que ambos serán recordados como los consejeros tiktokeros. Señores, pongámonos a trabajar, ya empiezan las clases y verifiquemos los locales escolares. Visitemos a los alcaldes y las oficinas del COER para gestionar ayuda. Ahora vamos con la gestión de David Rosales en Guarás. Resulta que hace exactamente 14 días, Guarás Noticias denunció que el parque de la Alameda Grau inició su mantenimiento en esta gestión de manera negligente. Resulta que el expediente para este mantenimiento la hizo la gestión de Aguíbal Romero, pero la ejecución está a cargo del alcalde David Rosales. Miren este video que evidencia el pintado sin criterio técnico. Miren, ni siquiera se elijó el hierro oxidado y se procedió al proceso de pintura con pulverizadores, pintando incluso las bancas, postes y el cemento. El resultado es esto. Ahora se ve horrible, como si un niño hubiera jugado y la parte oxidada empieza a deteriorarse rápidamente con el sol y las lluvias. Señor alcalde de Guarás, por favor, haga una sola cosa bien y vamos a aplaudirle sus aciertos. Hasta ahora solo hay error tras error y luego se victimiza. Y en los premios del Colegio de Abogados, por fin salió humo blanco para las elecciones. Al parecer, la demora ha disparado el número de candidatos. Son siete los aspirantes que hacen muy probable una segunda vuelta. Los candidatos americanos y agrupaciones son Hoy vence el periodo de estas tachas de estos siete candidatos para luego publicar las listas hábiles para el sorteo de la ubicación de las listas admitidas. Los candidatos deben de firmar el pacto ético electoral mañana 28 de febrero. Recordemos que la primera vuelta será el sábado 4 de marzo. Uno de los postulantes, el doctor Natividad, habló para la PEPA y anunció la Villa para los Abogados. Manejarlo como una empresa o una entidad privada donde cada abogado sea socio y tenga la posibilidad de adquirir acciones y así se pueda manejar de tal forma que un abogado sea accionista y que después de eso tenga utilidades y al momento en que se pueda retirar pueda vender las acciones. Eso es un factor muy importante. Solo pedimos al próximo decano que cumpla su labor social y se pronuncia sobre los actos de corrupción. Estamos cansados que los abogados solo litiguen o sean magistrados sin cumplir sus deberes con la sociedad como hombre de leyes. El alma de la toga, señores abogados. El APRA nunca muere Y ayer hablamos con Juan Blácido, exsecretario general del Partido Aprista en Guaraz, quien anunció el retorno del APRA con su reinscripción. Blácido explicó que muchos jóvenes abrazan las ideas de Aya de la Torre y que se está reactivando de manera exitosa para su participación en las elecciones. En forma muy especial, muy voluntaria, se están inscribiendo jóvenes que departen con los fundamentos de nuestra línea política. Y hablando del APRA, ayer el empresario minero Roque Benavides se dirigió a los partidarios en un mitin realizado en Trujillo. Una particular respuesta de los presentes a esta posible candidatura presidencial. Víctor Raúl es el camino y eso es lo que nosotros tenemos que seguir. Muchas gracias a todos ustedes y que vive el APRA. ¡Viva! ¡Roque! 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 ¡Presidente! ¡Así lo pide el pueblo! Veremos qué es lo que pasa. Regresamos con las recomendaciones. Hoy tenemos una sola recomendación. Prepárense instituciones públicas. El Ministerio de Transportes presentó el proyecto de banda ancha con internet gratuito a 800 instituciones públicas en las zonas rurales de Ancash. La viceministra de Comunicaciones, Patricia Carreño, informó al Gobierno Regional los beneficios y alcances de la iniciativa que brindará internet a 520 colegios, 269 centros de salud y 28 comisarías de 481 zonas rurales de la región. El proyecto impulsado por Pronatel cuenta con un 67% de avance en la red de transportes e iniciará operaciones en junio del año 2024. Recomendamos iniciar gestiones al Gobierno Regional de Ancash para ser beneficiarios de todo este logo. No hay tiempo para más. Yo soy Goy Galvez y esto fue La Pepa. Comparte esta publicación y si deseas, retransmítela en tu radio o canal. Nos vemos.